Y anoche tuve de fiesta Y anoche tuve de fiesta Y esta noche también Yo sentía que marcaba El Espíritu Santo 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 Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname Era una escalera que el casco veía, y aunque les bajaba, y aunque les subía, pero era la hora de Dios. La tija lo veía, unción, poder y fuego, eso es lo que queremos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos, no era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. No era la sombra. 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 Pero era la gloria de Dios, la quejado veía, pero era la gloria de Dios, la quejado veía, unción, poder y fuego, eso es lo que queremos, unción, poder y fuego, eso es lo que queremos. Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos, bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos. Al cielo queremos ir, y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Estamos de pieza con Jesús, al cielo queremos ir. Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Él es mi rey, por cuanto yo le amo. Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi rey, por cuanto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como él. Todos los días alabanzas. Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi rey, viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya. Va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Fuegos, ventecostés, fuego, ventecostés, fuego, ventecostés. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Fuegos, ventecostés, fuego, ventecostés a la vela. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, yo vine a buscar, yo vine a buscar, es que vine a buscar, si yo vine a buscar, aleluya, fuego, fuego en el altar. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. De día, columna de nube, de día, columna de nube, a la vez. De día, columna de nube y de noche, fuego, de día, columna de nube y de noche, fuego, yo vine a buscar, yo vine a buscar, fuego, fuego en el altar. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. Solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad. Solo darle la libertad, solo darle la libertad. Solo darle la libertad, solo darle la libertad. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En la iglesia primitiva hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En el aposento alto el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. Y ahora en hilo vasco el fuego descendió, hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió, se corrió, se corrió, se corrió. El diablo se corrió, se corrió, se corrió Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Yo siento que me está tocando Aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando Aquí en mi corazón Es que siento que me está tocando Aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando Aquí en mi corazón Solo deja que te toque el Señor Alábele Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Así, así, así. Así, 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 así se alaba a Dios, batiendo las manos todo, batiendo las manos todo, batiendo las manos todo, así se alaba a Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Vamos cantando hasta que baje el poder Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová El Señor de Cedera va bajando la gloria de Jehová A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder Con, 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 con Amasai, 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 a poder La mano de Dios, su hermano deja que Se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí, yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer, yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí, y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer. Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, y me da poder, poder, para poder vencer. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, 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 con poder, con, 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 con poder. Se mueve la mano de Dios, tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder. Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder Y manda la promesa, manda la, Señor, el fuego glorioso del Pentecostés Manda la promesa, ahí está cayendo, ahí está cayendo Pentecostés, y de tu santuécito, de tu santuécito, manda, Señor, ese gran poder Y de tu santuécito, de tu santuécito, manda, Señor, ese gran poder Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí ¡Decláralo! ¡Aleluya! De ese fuego tan glorioso Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que salva? ¡Que se oiga! Y quién es el que bautiza, pero quién es el que viene, mi Cristo vive y a su nombre gloria. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, Él viene pronto y a su nombre gloria. A su nombre, a su nombre, a su nombre, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder, pentecostés, en el nombre de Jesús hay poder, pentecostés. en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés, en el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés, de la cabeza a los diez, de la cabeza a los diez, de la cabeza a los diez. Pentecostés, alabe la gloria de Dios, se metió Su gloria, De la cabeza a los pies Yo vine a buscar Fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar Si yo vine a buscar Es que vine a buscar Fuego, fuego en el altar A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Y a su nombre 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 Fuego, fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar Y a su nombre A su nombre De día A su nombre a la vez De día de noche fuego, de día, en tuve y de noche fuego, de día, en tuve y de noche fuego, yo vine a buscar, yo vine a buscar, fuego, fuego, fuego en el altar, fuego, 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 Fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Solo dale la libertad al Espíritu de Dios, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió En la iglesia primitiva hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió En el aposento alto el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió Y ahora en hilo vasco el fuego descendió, hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió El diablo se corrió, se corrió, se corrió el diablo se corrió, deja que te toque el Señor deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición, solo deja que te toque el Señor deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición, yo siento que me está tocando aquí en mi corazón, si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón, es que siento que me está tocando Aquí en mi corazón, si yo siento que me estás tocando Aquí en mi corazón, solo deja que te toque el Señor ¡Ala, bebé! Deja que te toque el Señor y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor y recibe la bendición A su nombre, a su nombre Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así Así, 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 así se alaba a Dios batiendo las manos todo, batiendo las manos todo, batiendo las manos todo, así se alaba a Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descendera, va bajando la gloria de Jehová. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. El Señor descendera, va bajando la gloria de Jehová. Ay, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Ay, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. A su nombre, 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 y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder, alábele, y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder de Dios ya está aquí. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios. Amas, ay, amas, amas. Ay, amas, ay, amas, ay, a poder. La mano de Dios, oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, si me da poder, poder, si me da poder, poder, para poder vencer. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, si me da poder, poder, si me da poder, poder, para poder vencer. Y a mí me da poder, poder, si me da poder, poder, si me da poder, poder, para poder vencer. ¡Aleluya, gloria a Dios! Yo lo estoy sintiendo en mí, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con, 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 con poder, con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios, tu iglesia Señor, tu iglesia Señor, necesita tu grande poder, tu iglesia Señor, tu iglesia Señor, necesita tu grande poder. Manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautizanos con tu poder, manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautizanos con tu poder, y manda la promesa, mandala Señor, el fuego glorioso del Pentecostés, manda la promesa. Ahí está cayendo, ahí está cayendo, Pentecostés, y de tu santocito, de tu santocito, manda Señor, ese gran poder, y de tu santocito, manda Señor, ese gran poder, oh poder Pentecostés, ven hoy a mí, oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso, oh poder Pentecostés, ven hoy a mí, oh poder Pentecostés, ven hoy a mí. ¡Declárenlo! ¡Aleluya! 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 A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, en el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego. Hemos amasajay, amasajalaya hay poder. Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, de la cabeza a los té, de la cabeza a los té, de la cabeza a los té. Pentecostés, alabe la gloria de Dios se metió su gloria. De la cabeza a los pies Yo vine a buscar Yo vine a buscar Fuego, fuego en el altar 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 Si yo vine a buscar Es que vine a buscar Fuego, fuego en el altar 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 A su nombre, a su nombre 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 Y a su nombre Vamos, alabas, 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 alabas Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Vamos iglesia, el que vino a adorar a Dios, métase Métase en alabanza, métase en alabanza Apláudale un minuto al que vive Al que vive, al que vive, al que vive Él vive y reina, Él vive y reina, Él vive y reina Él es el Todopoderoso, Él es el gran yo soy A su voz se sujeta los vientos Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro Voy a andar las calles de oro Voy a andar las calles de oro con Jesús Él es mi Rey por cuanto yo le amo Él es mi Rey Todos los días, alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi rey, por cuanto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como él. Todos los días, alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi rey, viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva Cristo. Se puede más fuerte hermano, aleluya. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva, que viva Cristo. Alabé. Que viva, que viva el rey. Que viva el rey. Va bajando ya, va bajando ya. Va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya. Va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Aquel monte temblaba porque no dejaba ahí. Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Aquel monte temblaba porque no dejaba ahí. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Fuego me te coste, fuego me te coste, fuego me te coste. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Fuego me te coste, fuego me te coste, a la vela. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Yo vine a buscar, yo vine a buscar, es que vine a buscar. Si yo vine a buscar, aleluya. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. De día, columna de nube, de día, columna de nube, a la vez. De día, columna de nube, a la vez. De día, columna de nube, a la vez. Fuego, fuego en el altar. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. Fuego, fuego en el altar, solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad al Espíritu de Dios. Solo darle la libertad al Espíritu de Dios, solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió, en la iglesia primitiva hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió, en el aposento alto el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. Y ahora en hilo vasco el fuego descendió, hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió, se corrió, se corrió. Se corrió, se corrió, el diablo se corrió, se corrió, se corrió. El diablo se corrió, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. Solo deja que te toque el Señor, solo deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. Yo siento que me está tocando, aquí en mi corazón, si yo siento que me está tocando, aquí en mi corazón. Es que siento que me está tocando, aquí en mi corazón, si yo siento que me está tocando, aquí en mi corazón. Solo deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. Solo deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Así, 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 así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar el Señor de sendera, va bajando la gloria de Jehová. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar. Va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar el Señor de sendera, va bajando la gloria de Jehová. Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Así, así, así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, así, 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 así se alaba a Dios. A su nombre, 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 y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder, alábele, y el poder de Dios ya está, y el poder de Dios ya está aquí. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve la mano de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder, con, con, con poder Con, con, con poder se mueve la mano de Dios Con, con, con poder, con, con Amasaya, amasaya, poder La mano de Dios, oh hermano deja que se mueva Se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón, así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, yo siento como que la gloria bajo del cielo bajo aquí, yo siento como que la gloria bajo del cielo bajo aquí y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer, yo siento como que la gloria bajo, la gloria bajo, la gloria bajo yo siento como que la gloria bajo del cielo bajo aquí, y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer, y a mí me da poder, poder, sí me da poder, y me da poder, poder, para poder vencer, aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí, aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí, aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya, gloria a Dios, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, 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 se mueve Con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios, tu iglesia Señor, tu iglesia Señor, necesita tu grande poder. Tu iglesia Señor, tu iglesia Señor, necesita tu grande poder, manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautizanos con tu poder. Manda fuego Señor, manda fuego Señor, y bautizanos con tu poder, y manda la promesa, manda la Señor, el fuego glorioso del Pentecostés, manda la promesa. Ahí está cayendo, ahí está cayendo, Pentecostés, y de tu santocito, de tu santocito, manda Señor, ese gran poder, y de tu santocito, manda Señor, ese gran poder. Oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí, oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso, oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí, oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí. ¡Decláralo! ¡Pentecostés, ven hoy a mí, aleluya! De ese fuego tan glorioso, oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Pero quién es el que vive, pero quién es el que salva, que se oiga, y quién es el que bautiza, pero quién es el que viene, mi Cristo vive y a su nombre gloria. A su nombre, 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 Él viene pronto y a su nombre gloria. A su nombre, 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 en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, en el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, en el nombre de Jesús hay poder Pentecostés. Pentecostés, de la cabeza a los dé, de la cabeza a los dé, de la cabeza a los dé. Fuego me te costé, alabe la gloria de Dios, se me dio su gloria De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Yo vine a buscar, yo vine a buscar Juego fuego en el altar, si yo vine a buscar Es que vine a buscar Juego fuego en el altar, Juego fuego en el altar Fuego, fuego, ven en el altar A su nombre, a su nombre 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 Y a su nombre Vamos, alaba, 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 alaba Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Vamos iglesia, el que vino a adorar a Dios, métase Métase en alabanza, métase en alabanza Aplaudale un minuto al que vive Al que vive, al que vive, al que vive Él vive y reina, Él vive y reina Él vive y reina Él es el todopoderoso Él es el gran yo soy A su voz se sujeta a los vientos Y la vaga, alaba, y la vaga, alaba Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Cuando el pueblo del Señor Hay sanidad, hay liberación Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es Así es A ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo por un mismo espíritu Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay sanidad, hay sanidad Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuándo pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día En cada culto Así que A congregar iglesia A alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa Todo lo transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando pasa Todo lo transforma Llega la alegría Para ti Para mí Lorenzo está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y tú le aplaudes con mucha alegría, se va la tristeza, llega la alegría. Y tú le aplaudes con mucha alegría, se va la tristeza para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, y le rendí dos. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa, todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo lo transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa, todo lo transforma, se va la tristeza, llega la alegría. ¡Gracias! 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 Esta alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi salvador Yo quiero, yo quiero sentir su amor Riendo dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir su amor Riendo dentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Y alabándose a ti, mi Dios, de celebración, de la celebración tuya, de el Salvador. Y un saludo para nuestro hermano, Mauricio Jiménez. Alabia a Jesús, mi hermano. ¡Aleluya! Con este nuevo canto vamos a adorar a Cristo de la gloria que resucitó. Con este nuevo canto vamos a adorar a Cristo de la gloria que resucitó. Levanta tus manos, gózate, mi hermano, alábala al Señor con todo el corazón. Levanta tus manos, gózate, mi hermano, alábala al Señor con todo el corazón. Si alguien me critica, eso no me importa. Si alguien me maltrata, eso no me importa. Si alguien me reprocha, eso no me importa. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video